Si eres pobre te humilla a la gente, si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque traen carro del año, ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno gabacho, pero no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple como del hogar El día que tú te lo fuiste, me sentí de la... Lo único que me faltaba, era que un chuchu me meara para que te fuiste su alta Y ni vas a agarrar, ahora sientes que te lleva... Lo único que me faltaba, es que te lo fuiste su alta Y ahora dices que hay nada, siempre te vergüenza te abre Pero pa' que más te duela, te mande así para que te fuiste su alta Y ni vas a agarrar, ahora sientes que te lleva... Arriba Durango y Sinaloa Arriba Durango y Sinaloa Ya con esto me despido, yo quiero hacer más braje Su alta, cállate lo sigo, vas a hacer que te borraje para que te fuiste su alta Y ni vas a agarrar, ahora sientes que te lleva... Para que aprendas a agarrar, ahora sientes que te lleva... Ahora yo te mando lejos, y demás te lo disimulo... Aquí no te quiero y nada, sigue tú vendiendo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!